Ante la esperanza que al menos 4.000 tapatíos que se encuentran en lista de espera tienen de poder someterse a un trasplante de órganos, este viernes, autoridades del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos iniciaron una campaña para impulsar estas acciones. Raimundo Hernández, secretario técnico de este consejo, detalló que en lo que va de la administración se han consolidado más de 5.500 trasplantes, lo que ha permitido a este número de personas tener una nueva oportunidad de vida. Gracias a la sociedad, al altruismo, a que en Jalisco tenemos una sociedad buena, una sociedad benefactora, ha sido posible que en el transcurso de estos cinco años se hayan realizado ya más de 5.500 trasplantes, por eso el día de hoy hemos salido a la calle para agradecer a nuestra sociedad, para agradecer a la sociedad que gracias a ella se han podido implementar programas en Jalisco que ahora somos el modelo a seguir a nivel nacional. Sin embargo, dentro de este proceso existen muchos mitos, los cuales generan inquietud en la sociedad, pero esto no ha sido un obstáculo para poder cumplir con este acto de humanidad, tal es el caso de la señora Imelda, quien hace 18 años le donó un riñón a su hija y compartió su testimonio con Meganoticias. Doné un riñón, se lo doné a mi hija hace 18 años, ¿qué te deja esto? Una sensación maravillosa y hermosa, ¿qué no haces tú por un hijo? Pacientes que recibieron un trasplante admiten que el camino para una cirugía de este tipo no es nada fácil, pues también deben de someterse a diversos lineamientos y sobre todo, tener la paciencia para soportarlo, como relata María del Carmen. Un trasplante de riñón, sí, al principio sí, muchos cuidados con la diálisis, porque yo tuve diálisis peritoneal, tuve muchos cuidados y pues gracias a Dios mi riñón me llegó pronto en lista de espera, duré seis meses. Yo fui de riñón, ahí me donó mi mamá, hace 19 años, gracias a Dios. No se crean de los mitos, más bien asesórense con la gente especializada, como en mi caso mi mamá está bien, gracias a Dios, hace 19 años me donó ella. De esta manera, hacen un llamado a la sociedad a sumarse a esta labor altruista, pues consideran que existen un número importante de personas que están a la espera de un milagro, ya que además, este viernes, se conmemora el Día Internacional del Transplante de Órganos. Durante la actual administración, estas son algunas de las cifras que se han presentado en materia de trasplantes. En trasplante renal, se han aplicado más de 3.000 procedimientos de córnea, 1.200, así como de tejido óseo. Roberto Hurtado, Meganoticias.